Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Cada impuesto te tuve, cada impuesto te tuve Te casaste con un viejo desmurrito, y lloré, 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 noche tras noche Cara y noche tras noche, cara y noche tras noche Ahora soy yo, que me quedé feliz, porque en hogar, cuando te vendí Después de ser yo, y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti